No sé si tú me quieres, tampoco sé si tú me olvidas Lo que yo sé es que vivo cuando tú me miras Y en cambio muero si no quieres verme con lo que yo te quiero ¿Quién sabes tú que te quería con el afán de hacerte mío? Fernando, vente todavía, tené tu amor y tu alegría Si estoy leyendo en tus ojos, me tuvieras un día No puede ser que aquel amor mío pudiera Y siente la ansia de otra creer Escucha mi bien, tú no debes tratar a tu nena Mi vida con ese deseo No digas que no, tú no puedes querer a ninguna Mi vida, queriéndote yo, te quiero besar Y mis ojos temblando a los tuyos, mi vida, te quieren mirar No digas, Aurora, ¿te acuerdas ahora de hacerme dichoso? ¡Vente el oso! No lo sé Pues entonces, ¿por qué me aperreas? Me gustas, mujer Cuando pliegas los labios y dices Mi vida, sintiendo un querer Qué hermosa que estás Ya comprendo por qué a tantos hombres Mi vida los lleva detrás Cuando tantos de tiempos Por ti beben del tiempo No te diga que estás penando por otro Que tú no vas Te quieres burlar, mal hombre de mí Te juro que sí te vas a acordar Porque a la Aurora Beltrán No la puede morder Ninguna lacrán Me dices a mí que tú la has de ver Tú sabes muy bien de quién la aprendí Y de Fernando Soler No se puede reír ninguna mujer